Hola a todos, ¿recuerdan el spot que salió hace unos días del libro de Boba Fett? Alguien a quien probablemente vieron en él fue a este personaje. ¿Quién es ella? Es nueva en pantalla en Star Wars, pero ha estado presente en el universo de Legends desde hace mucho. Es muy probablemente Arden Lynn. Pueden ver su brazo robótico ahí, aunque antes era el otro brazo. La conocimos en el videojuego Masters of Terrascassi. Ella era como una Jedi oscura. Ella y su novio Zendor, hace miles de años, eran los líderes de un grupo que se separó de la Orden Jedi, llamado las Legiones de Leto. Las Legiones de Leto eran como una asociación de Jedi malvados, Jedi que renunciaron a la Orden y trabajaban por su cuenta y se hacían llamar Legiones de Leto. Jedi oscuros, pues, fueron destruidos en una guerra más adelante contra los mismos Jedi, los buenos, y con eso llegamos al juego de Masters of Terrascassi. Podemos ver su sinopsis justo aquí en la guía del videojuego. Conozcámosla un poco más. A medida que resurge la Orden Jedi, también lo hacen las enseñanzas del Terrascassi, en la forma de Arden Lynn, maestra de Terrascassi, una guerrera palawan de la época de los Jedi. Su belleza esconde su verdadera edad. Sus habilidades como una de las últimas maestras de Terrascassi ha llamado la atención del emperador y Darth Vader, quienes le han encargado cazar y eliminar personal clave para la alianza rebelde. Alden, sin embargo, tiene sus propios planes. Entonces ella tiene miles de años. ¿Cómo podría estar en el libro de Boba, que será cinco o seis años después del episodio 6, El regreso del Jedi, cuando Vader murió y Luke ayudó a destruir al emperador? Ella fue traída de vuelta por los inquisidores del emperador, que en los 90 no eran los mismos inquisidores que conocemos hoy. Estos eran secuaces de Palpatine. Ahora que el emperador está muerto y Vader también, ¿cuál será el propósito de Arden Lynn? Ella en este momento hasta donde sabemos trabaja por su cuenta y no tiene ninguna atadura. Quizá intenta despertar a su novio de hace miles de años, Zendor. Terrascassi es un arte marcial en Star Wars, que se enfocaba en el control del cuerpo. Involucraba meditación y algunos rasgos y talentos Jedi. Sin embargo, no era exclusivo de ellos. Darth Maul y Plo Koon eran muy buenos con Terrascassi. Le permitía a quien lo practicará convertir su cuerpo en un arma, al estilo de Bruce Lee. Sus golpes, ataques, todo era extremadamente letal. Y el poder podía competir con disparos de blaster. Podías golpear a alguien y matarlo. Arden podía golpear a través de armaduras. Tenía un brazo robótico. Ella era aún más letal por eso. Me pone a pensar si podría dañar la armadura mandaloriana. Si podría dañar el Veskar. ¿Peleará contra Boba o se le unirá? Yo creo que va a ser un personaje importante en la serie. Estoy sorprendido de que este personaje de Legends haya vuelto al canon, si es que se confirma que es ella. Estoy muy emocionado y me pregunto si trabajará con o en contra de Boba. Ya veremos en unos días. Tengan un gran día, los veo en el que sigue y hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.